Tú vivas en mí y cuando Dios vive en ti, entonces el panorama cambia, el enfoque cambia, la visión tuya cambia, las prioridades cambian, entonces tú dices, bueno, ¿qué tiempo me quedará a mí en esta tierra? Voy a vivirlo para Dios, no voy a seguir construyendo el edificio todos estos años para quizás disfrutar los 10, 15, 20 años cuando todo se va a acabar, voy a construir para el reino de los cielos, voy a construir para mi vida eterna. Por mucho que te afane, dice el Señor, pero puedes añadir a tu estatura un poco. Usted ve a la gente que pasa trabajo y a nadie le gusta morirse, que le gusta morirse, diga amén. A nadie le gusta morirse porque nosotros nos fuimos creados para morir, Dios nos creó, después vino la maldición de la muerte. ¿Se entiende esto? La maldición de la muerte llegó después, por el pecado, por eso este cuerpo, como le decía anteriormente, no espere nada mejor de él. Por mucho que usted lo pinte, por mucho maquillaje que usted se dé, por mucho que hoy la gente se estire, la imposición por acá, estírate por acá, aunque el ombligo haya leído aquí, del estirón que se dé, eso va en decadencia. ¿Me está entendiendo? ¡Va en decadencia! Usted tiene que ir notando que no es el mismo. Hoy yo me di cuenta que yo era el mismo, esta mañana bien temprano. Me subí en el barquito para coger un libro que estaba leyendo y ese me había quedado ahí en el tiempo de oración. Y cuando me bajé, me tiré como de costumbre. Y la rodilla me hizo así, acuérdate que usted acaba de cumplir 52 años. Y de verdad, tiene razón. Lucha. Hay cositas en las que usted va dando cuenta. Y por mucho que haga, aunque vayas a un gimnasio y hagas ejercicio, 52 años son 52 años. 60 son 60. ¿Va a decir también ese buen número? 70 son 70. La vida va cambiando. Amén. Solo nos queda el recuerdo. Mira, esta es la foto de cuando tenía 15 años. Ay, qué linda era. No le puedo decir ni qué delgada era porque entonces le está diciendo gorda ahora. Qué linda eras. Bueno, eres linda todavía. Mentira. ¿Es cierto o no es cierto? Para quedar bien. ¿No te están entendiendo esto? Díganme conmigo, vivir en el Espíritu. Eno. Se dio a la tarea de vivir 300 años. Yo te hago un reto a ti en esta mañana. No podrás tú vivir 30, 40, 10, 20, no sé los años que te quedas y caminar con Dios también. Aleluya. Me voy a levantar y qué es lo que voy a hacer. Voy a evangelizar. Voy a buscar vida para el reino de Dios. Voy a trabajar. Voy a orar mi tiempo de oración. Voy a orar en el nombre del Señor, en el mundo espiritual, para que los demonios no me estén acosando. Para que los demonios entiendan que yo soy un siervo de Dios. Donde quiera que me pare y ellos tengan que huir. Amén. Que las oposiciones huyan de mí y no yo de las oposiciones. Que cuando vea una puerta cerrada, no tenga que decir, no, la puerta estaba cerrada. Si nos vamos, puerta ha estado cerrada, pero aquí llegué yo ahora. Ábrete en el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y eso nosotros lo podemos lograr. Cuando vivimos en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres bueno. ¿Te gusta? Aleluya. Estás saboreando un mensaje bueno ahí, hermano. Gloria al Señor. Hermano, va a venir crecimiento para tu vida. Aleluya. 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 Mire, cuando Dios te lleva a esa dimensión, entonces tú dices, eh, tanta bobería, tanta lucha, déjame, déjame decirlo así, en este nivel, tanta lucha que yo cogí. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Tanta lucha. Acuérdate con cuánto discutiste antes. Quizás tuviste problemas con un vecino por un perrito que te ladró, por una cosa que te dejaron en el frente del carro parqueado. Y ahí, qué sé yo, ah. Y hasta te mudaste de ahí, y por poco te dan un infarto, y te mueres. ¿Cuánto dicen a mí? Amén. Por cualquier situación. Oh, porque estaban haciendo bulla, le llamé a la policía, y la policía se dio cuenta que eres tú, entonces te hacían la vida imposible, te ponchaban en el carro, y la lucha y la cosa, tengo que mudarme de allí. ¿Y qué? ¿Cuántas luchas con el esposo? ¿O con la misma suegra por tener a la hija allá? ¿Dicen a mí lo oyendo? ¿Cuántos años no se llevan bien con su suegra? Yo no estoy escuchando lo mismo, Amén. Bueno, por lo menos el chino la tiene cerquitica ahí. Yo no sé si se llevará bien, pero la tiene al lado ahí. ¿Y cuántas suegras se llevan bien con los yernos? ¿Y con el nuevo? Vivir en el espíritu. Qué lindo es que tú te hagas a un lado, ¿verdad? Diga, vamos a vivir en el espíritu. Primero vas a dar testimonio donde quiera que estés. En tu centro de trabajo la gente se va a dar cuenta, oye, pero este no se preocupa por las cosas. Este no coge tanta lucha como antes. Me decía Maray en estos días, decía, yo antes cogía lucha, pero no Dios me enseñó. Qué lindo. Qué lindo. Gloria al Señor. Yo no puedo contar todas las cosas que han ocurrido porque no terminaría, pero me ha impactado esto. Cosas que sé, cosas que estoy luchando, pero el Señor me dice, mira, para que tú veas que es verdad. Díselo a mi iglesia. Vamos a vivir más en el espíritu. Si te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar. ¿No te lo ha dicho el Señor antes? Gloria a Dios. Vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Vas a ver unción en tu vida. El diablo no se va a poder meter contigo porque cuando ve en ti, dice, ya no hay carne. El diablo lo que busca es carne. Los espíritus salen y buscan en ti un templo para vivir. ¿Me estás escuchando? Buscan un templo para vivir. Pero cuando tú estás lleno con el Espíritu Santo, ellos no lo pueden ocupar. Si el Espíritu Santo se fue porque tú no lo atendiste, tú no oraste, tú no cultivaste, tú no anduviste, dice que entonces ese templo queda vacío. Barrido y vacío. Entonces viene uno de ellos rondando y dice, oye, y va para allá donde hay siete más poderosos que él, lo mandan a él, como es el de menos rango. Se va a ver si encuentran un templo vacío para nosotros ahí. Y va y lo encuentran. Pero diga conmigo, ¿en mí no lo va a encontrar? En mí no. Y cuando hace así que viene, dice, hay un templo que estaba vacío. Anoche acabó de salir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Estaban discutiendo. Y me quedé hasta el final allí. ¿Cuánto dicen a mí? Se fue para una discoteca. ¿Sabes? Salió con una pareja. Y se acostó con ella. Dice, aleluya. En fornicación, en adulterio. Acaba de salir el Espíritu Santo. Robó. Mintió. Acaba de salir el Espíritu Santo. Y vienen siete más poderosos. Así se apodieron. Pero qué lindo es. Que tú digas, en mí el diablo no puede entrar. Soy una autoridad del reino de Dios. Cuando yo me paro en un lugar, los demonios tienen que ir en el nombre del Señor. Porque ya no estoy viviendo en mi carne. Ya estoy viviendo en el Espíritu. ¿Quién me ayuda? El Espíritu Santo de Dios es mí. ¿Cómo ahora estoy alimentando el Espíritu? Tú sabes cómo se alimenta la carne. Y fíjate si es contrario, que cómo se alimenta la carne es contrario a cómo se alimenta el Espíritu. La carne se alimenta con alimentos y el Espíritu se alimenta con ello. La carne se alimenta con sueño y el Espíritu se alimenta con vigilia. La carne se alimenta con comodidad y el Espíritu se alimenta ahí sobre tus rodillas, clamando en el nombre. Es contrario. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? ¿Pudiéramos terminar ya? Yo quiero terminar ya. Porque yo creo que el mensaje está dado. Yo no sé de qué forma yo pudiera transmitirte a ti el mensaje más poderosamente. Porque Dios lo que se trae contigo es bendición, éxito, es poder para tu vida. Dios no quiere que tú descaigas. Dios no quiere que tú seas vulnerable. Dios quiere que el enemigo venga y haga contigo lo que le venga en ganas. Dios quiere que tú sigas hacia adelante en su nombre. Dios quiere que tú te levantes con poder. Dios quiere que tu vida vaya en otra dimensión. Y cuando pongas a esa altura, te vas a dar cuenta y mire, se va a decir, ¡guau! ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué fui tan vulnerable antes? ¿Por qué no me acerqué más a Dios? ¿Por qué no tomé todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, por basura? Para servir a Cristo.